hola 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 acá el último vídeo de la semana y vamos a aprovechar para contarles algo acerca de nosotros aprovechamos para agradecerles sus sugerencias y comentarios que nos dejaron en estos días en las redes porque eso nos sirve un montón en este vídeo le vamos a contar algo sobre nosotros porque como siempre estamos con la orágine de canadá y mostrándoles todo nos olvidamos a veces de hablar un poco de nosotros bueno para empezar yo soy diseñadora gráfica trabajé en el estado nacional por prácticamente 18 años lo cual es un montonazo y me recibí diseñadora en la uva por ahí por el 2008 yo por mi parte soy diseñador de imagen y sonido de la uva me recibí en diciembre de 2005 que fue casualmente cuando nació nuestra primera hija juana así que fue un mes cargadito yo trabajé como soporte técnico en una multinacional muy grande hasta que en 2008 entré a trabajar un multimedia televisivo en buenos aires en una de las señales de música en español y eso lo hice hasta antes de venirnos como decidimos venirnos bueno en 2015 mi hermana se casa y con la familia nos fuimos prácticamente un mes mes y monedas estuvimos afuera de argentina el tema fue que cuando volvimos tuvimos un choque como cultural emocional como que foto una revolución y ahí empezamos a plantearnos el hecho de vivir fuera buenos aires y de argentina pusimos en la balanza todo sí pros y contras de todo lo que todo este movimiento iba a traer claramente no fue una decisión de la noche a la mañana nos tomamos prácticamente medio año ocho meses más o menos para evaluar no solamente a dónde empezamos a recorrer como quien dice todas las webs que encontrábamos ya sea para irnos a europa para irnos a oceanía nueva zelanda australia inclusive lugares dentro de argentina también que teníamos familiares y estuvimos haciendo como un scouting o una búsqueda por cada lugar tiempo después cuando ya estábamos más decididos empezamos a dejar trabajo ver cómo íbamos a hacer todo este gran movimiento hablamos con un abogado de inmigración de acá de quebec toda la distancia de argentina mientras tanto nadie hizo un curso para rendir el examen internacional de inglés y yo a su vez hice lo propio rindiendo directamente el examen para poder mejorar nuestro inglés al principio veíamos lugares como toronto vancouver distintos lugares en canadá anglófonos pero pedían un nivel inglés más alto que el que nosotros teníamos según el examen internacional así que este abogado de inmigración que nos ayudó en el proceso nos recomendó buscar en quebec ya que tenía buenas oportunidades para estudiantes internacionales y sus familias fue muy gracioso porque justamente cuando tuvimos la entrevista con el abogado el abogado nos dio esta opción de venir con una visa de estudio nos miró y nos preguntó bueno cuál de los dos a estudiar y esteban la reacción fue ella o sea no tuvimos chance de charlarlo no sabía que ya era el cerebro de la operación el interín que se hacían los papeles esperamos respuestas y todo el proceso empezamos a hacer las valijas mentalmente que traíamos y que no armamos una venta de garage en donde vendimos todo menos mal que no teníamos perro porque si no también lo vendíamos y ahí íbamos separando lo que íbamos a vender y lo que íbamos a regalar lo cual fue un montón para que se den una idea más o menos medio año antes de venirnos empezamos a cancelar alquileres cuentas de banco tarjetas de crédito que otra cosa más llamar a los servicios y dar de baja agua electricidad luz celulares y con todo eso también la separación si nos separamos cada uno se fue a lo de sus padres respectivo porque el departamento en el que estábamos viviendo rescindimos el alquiler entonces nos fuimos de ahí un tiempito después que pasó eso el consultor de ese momento nos mandó un listado por mail dentro de ese listado vimos las carreras que más o menos se acercaban a lo mío y que durarán 18 meses y que se pudieran estudiar en inglés terminado la carrera que elegí me daba la posibilidad de acceder a un permiso de trabajo posdiploma para luego obtener la residencia permanente el estrés de tener que estar esperando las contestaciones de canadá hace que cada mail que llega al respecto sea como un nene cuando espera los regalos de navidad así estresante muy el caso es que una noche nos mandaron un mail diciéndonos que nos teníamos que hacer los exámenes médicos nos hicimos los exámenes en buenos aires y después en una semana una semana así como lo escuchan teníamos ya el pasaporte con las visas para venirnos a canadá pasó todo volando literal super y acá estamos casi cuatro años más tarde contándoles nuestra experiencia bueno eso fue todo hasta hoy en otro vídeo les vamos a seguir contando nuestra experiencia de cómo llegamos cómo dónde cuándo y claramente si tienen dudas comentarios o nos quieren contar su experiencia si están en proceso o tienen pensado venirse cuéntanos no se olviden de seguirnos en las redes sociales y en youtube como modo ríos medina así como dejarnos sus comentarios y sugerencias todo eso nos ayuda un montón a seguir adelante bueno eso fue todo será hasta la próxima bye